Nos da buenos consejos, nos trae súper buena música y todo esto con el fin de estar siempre mucho mejor. Bienvenido, Mauro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Feliz de estar con ustedes. Encantada de tenerte aquí. Oye, ya viene el regreso a clases y hay mamás que dicen, bueno, voy, dejo a los niños a la escuela. Y por fin estaré de vacaciones. El primer día, los primeros días, sí, así como, ay, a relajarnos, pero después de eso hay que hacer algo con nosotras mismas. Claro, precisamente lo que tenemos preparado para el día de hoy es pensar a todas las mamás que, como vienen regreso a clases, pues ya van a tener un tiempo un poquito más libre. Entonces, para motivarlas a que realicen esta actividad con nosotros, o si no es con nosotros, por su casa, por su zona, busquen algún estudio fitness, algún estudio de baile, o si no, ¿por qué no en su casa? Que se hagan unos 15, 30 minutos. Exactamente, sí, sí, sí. Porque además están súper sencillas de seguir. Y yo creo que uno de los grandes secretos de este ejercicio es que están con las canciones que verdaderamente nos prenden. Claro. La música tiene como esta magia de poder... Ese click. ¡Fum! ¿No? Claro. Que si estabas deprimido, si estabas como, ay, no, en la mañana no me quiero levantar, tú te paras, prendes el radio, todo volumen, y yo me acuerdo de mi mamá como trapeaba con la mamá. Y la recuerdo feliz. Exactamente. De hecho, esto es el chiste, lo que venimos a traer el día de hoy, que se activen en las mañanas para que puedan tener esa energía para el transcurso de todo el día y hagan sus actividades bien, que estén felices, que la música las prenda, las activen. Es una muy buena terapia, claro. Y generas endorfinas, que es la droga que todos necesitamos todos los días. La sustancia de la felicidad, por supuesto que sí. Pues ándale pues, Mauro, nos trajiste invitadas hoy. Sí, hoy les traemos dos invitadas nuevas y vamos con cumbia el día de hoy. Espero les guste. ¡Venga! Seguramente les va a gustar desde adelante, Mauro. ¡Ándale! ¡Los cumbia kings! ¡A los cumbia kings! ¡Los cumbia kings! ¡Los cumbia kings, Mauro! ¡Fit dance! Vamos, vamos a ir. Marcamos ese basiquito ahí. Vamos, seguimos ahí. Marcamos ese ritmo, ¿vale? Y empezamos ahí. Eso, cumbia básico. Abrimos ese acento. Vámonos suave abajo. Gíreme suave. Eso. Suavecito ahí. Y hacemos el cambio igual. Marcamos un poquito ese flex. Trabajamos esa pierna. Vamos con ese brazo grandote, ¿vale? Eso, bien ahí. Trabajamos ese brazo. Círculo grandote. Ahí en casita podemos ver paso súper básico. Eso, bien ahí. Eso. Y ahí preparamos. Dale cumbia, vamos atrás. Eso. Vamos, vamos. Muévelo ahí. Perfecto. Y ahí prepárame. Contraemos suave. Vamos abajo. Y seguimos ahí. Eso. Síguelo ahí. Bien. Marca acento o ábreme. Vamos giradito ahí. Suave. Eso. Cámbial igual. Suavecito ahí. Baja. Eso. Bien ahí. Seguimos trabajando ese brazo. Grandote ahí. Bien. Eso. Ahí disfruten esa canción, ¿vale? Grandote ese brazo. Seguimos con ese ritmo. Perfecto. Súper básico ahí. Preparamos. Dale cumbia. Vamos atrás. Eso. Síguelo ahí. Eso. Bien ahí. Vámonos abajito suave. Contraemos. Sigue. Eso. Bien ahí. Eso. Marcamos ese piecito ahí. Y baja. Vámonos suave ahí. Disfrútalo suavecito. Baja. Eso. Y ahí recuperamos. Mírame ahí. Marchadito. Eso. Síguelo ahí. Seguimos con cumbia. Vamos atrás. Eso. Síguelo ahí. Perfecto. Vámonos suave. Cámara lenta. Vámonos. Seguimos. Seguimos. Eso. Suave ahí. Disfruta esa canción. Abrimos. Quédalo suave. Suave. Eso. Cámbele igual. Perfecto. Seguimos atrás. Básico de cumbia. Eso. El chiste aquí. El chiste aquí. Sentir el ritmo. ¿Vale? Seguimos. Eso. Disfrútalo. Sigue ahí. Eso. Ojo en casita. Vámonos suave. Baja. Síguelo. Eso. Bien ahí. Ábreme ese acento. Piernita arriba. Baja. Suave. Cámbele igual. Eso. Y vámonos ahí suavecito. Empezamos a bajar intensidad. Bajamos suavecito ahí. Y suave ahí. Ya, 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 ya. Perfecto. Qué bárbaras. Qué bárbaras, amigos, véngase para adelante. Venga, Che, para acá. Qué bárbaras. A ver, dime, ¿qué sientes al tomar tus clases? ¿Qué generas? Pues, me siento muy a gusto y muy tranquila. Y muy alegre, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ángeles. Ángeles. ¿Y tú, mamacita? Lorena. Lorena, ¿estás feliz? Claro que sí. ¿Hace cuánto tomas clases? Tengo cinco años con mamá. Ah, no, bueno. Oye, pero además, ¿esto le sirve también para generar una amistad entre todas ustedes? Hacen un grupito para reuniones y demás. Ah, eso está muy bueno. Oye, pues, está buenísimo. Nos estábamos imaginando que un día, pues, Mauro nos invitara a que usted le mía a bailar a un acro, pero pensamos que le íbamos a decir que no. Nosotras. ¿Cómo vamos a bailar nosotras? Nosotras. Tú, Mauro, tú venga, venga. Y Mauro. ¡Yeah! No, bueno, no. Humillándonos entonces por eso, Mauro. Nunca iremos a bailar. Nunca iremos contigo. Pero estaremos en las clases aquí muy felices. Claro. Muchas gracias por haber estado con nosotros, chicas. Gracias. Nos esperamos próximamente. Gracias. 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 Gracias.